Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hacer contacto ahora con Ceci Casabone. Justamente hablando de la inseguridad, mostramos el caso de Francesca. Una nena y una familia que a pesar del dolor y de la violencia armada, tuvieron una segunda oportunidad, pudieron reconstruir su vida y recuperarse. Hay otros casos en Rosario que no, que lamentablemente, como decíamos antes, son irreversibles, no hay segunda chance, no hay oportunidad. Y lo único que queda, Ceci, es encontrar un poco de paz en la justicia, en encarcelar a los responsables. Y en este sentido, hubo algunos anuncios importantes en las últimas horas. Claro, porque estamos hablando de 11, en realidad, casos. Son más los que, lamentablemente, tenemos en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, son 11 los que el gobierno de la provincia de Santa Fe dictaminó como relevantes en el sentido de poder otorgar una recompensa para aquellos que tengan algún dato que puedan aportar a la justicia y de esta manera dar con los responsables intelectuales o ejecutivos de lo que fueron los crímenes de diferentes familiares que hay aquí presentes, como son el caso de Ivana Garcilaso, como es Agüero, como es Villamil. Bueno, y decíamos, venían pidiendo, tuvieron que hacer acampe, tuvieron que reclamar, tuvieron que estar ahí presentes en físico, en alma y en mente para que sean escuchados, para que se modifiquen los montos de algunos que ni siquiera tenían, que empiecen a aparecer unos números que sean atractivos para quienes tienen algún dato. Porque decíamos con Maxi, no se recuperan las vías perdidas, pero pretenden que por lo menos los responsables se lleguen a encontrar. Buenas noches. ¿Cómo reciben la noticia? Bueno, buenas noches. Sí, así como decías vos, Cési, acá lo que nosotros buscábamos es que nos den una respuesta a algo que veníamos pidiendo, no solamente nosotros, sino que aclara que las recompensas se gestionan desde Fiscalía, son todos trámites que van pasando por el fiscal de los casos, después fiscal general, fiscal regional, estaba todo aprobado, y bueno, hacía meses que no teníamos la última firma, que era de parte de Gobernación. Así que bueno, llegó un momento en que nos cansamos y como grupo y familiares decidimos hacer este acampe para obtener respuestas. Y como decías vos, hay casos que no tienen nada, hay casos que tenían recompensas de 500 mil o un millón de pesos, que hoy en día es casi como un sueldo. Entonces había que incrementarla, había que actualizarla, e incorporar varios casos que lo necesitaban a criterio del fiscal y no veníamos pudiéndolo obtener. Ahora, ¿les genera algo de tranquilidad? ¿Confían en que esto aporte y ayude a encontrar ese dato que falta para dar con los responsables? Y yo pienso que sí, que es una posibilidad que sea tentativo para alguna persona que pueda llegar a encontrarlo, o tener conocido, un paradero, o algo, un dato. Yo pienso que esto está bien, está bien. Ustedes recién decían que esto en parte surge también de fiscalía. ¿No tienen recursos? ¿Faltan recursos? ¿Lo piden porque creen que es de la única forma? ¿Hay mucho detrás? ¿Qué ven ustedes y qué analizan de esto? Y recursos son escasos, escasos para la fiscalía, son muy escasos. Y sirve, sí, sirve. Es un granito más para las investigaciones, para que alguien... Es un incentivo para que alguien pueda hablar y llegar a los asesinos de nuestros seres queridos. Hay muchas personas, muchos familiares que han esperado años, siguen esperando. ¿Qué mensaje le dan a aquellas personas que tienen ese dato, que hoy están viendo esos números de recompensa? Esperanza. A los familiares le dan esperanzas. Después de muchos años, la gente no se olvida. La gente no se olvida. Si sabe algo, no se olvida. También hay que aclarar que es anónimo. Es presentarse, es anónimo. Tienen garantías de su... Confidencialidad. Exactamente. Que se acerquen. Que se acerquen, que van a ser bien para estos casos que no están resueltos. Es lo que se pide. Estar tranquilos y que ayude. Por último, Sil, los valores variaron. Son 11 los casos que decíamos. En el caso de ustedes, es el monto mayor. Estamos hablando de 10 millones de pesos. Los otros van en 8, más o menos, aproximadamente, casi todos. ¿Eso les explicó la fiscalía qué se debe? Sí, nosotros puntualmente, en nuestro caso, estamos buscando a una persona con nombre y apellido. Entonces, lo que nos explicaron, que yo también lo consulté por una cuestión de que me parecía algo que no era justo para las demás familias. Entonces, lo que nos explicaron era que es por una cuestión de que tenemos una cara, tenemos un nombre y apellido y es contundente. Entonces, el monto es elevado para que esa persona que lo está ayudando, que lo están cubriendo o que sabe dónde está, que se anime a denunciarlo por ese monto. ¿A dónde se tienen que dirigir para que la gente sepa? Bueno, se pueden dirigir al Ministerio Público de la Acusación, a cualquiera de sus sedes, obviamente, y si no, automáticamente llamar al 911. Bueno, Maxi, esto que explica Silvana no es menor, porque estamos hablando de que pareciera como que una vida vale más que otra. No, hay que marcar esta diferencia. ¿Por qué? Porque, como bien decían acá los familiares, se buscan datos, en algunos casos no se tiene nada prácticamente, en otros se tienen indicios, en otros se tienen nombres. Entonces, varía, obviamente, el aporte que puede dar esa persona, ese conocido, ese familiar, que tenga la certeza, que tenga el dato relevante. Entonces, justamente, por eso son los montos de recompensa diferentes. Pero bueno, creo que es algo que ya se ha visto en anterioridad, en lo que respecta a las recompensas. Así que creo que es un pasito más, que veremos si da el efecto esperado por las familias. Gracias, Ceci. Un abrazo grande y el cariño de siempre a los familiares de las víctimas. Cómo no serán dados. Vamos a pasar en limpio con Evelyn Arach, un poco esta decisión o estas sumas de dinero que se ponen a disposición para aportar datos que permitan encontrar a los responsables de estos crímenes, EBM. Bueno, a ver, para contar, Maxi, son 11 los homicidios. Vamos a repasar cuáles son las causas más importantes y las que tienen, a lo mejor, alguna posibilidad de encontrar al autor porque hay cámaras, porque hay chances, pero no se han dado datos específicos. Mira, vamos a repasar el primer caso que quizás sea el más difícil. Candelaria Enrique tenía 5 años cuando en 25 de diciembre de 2023 salió a la puerta de su casa con su familia a ver los fuegos artificiales, cómo festejaban. Alguien festejó tirando un disparo al aire y todavía no sabemos quién es, ¿no? Es un caso resonante, doloroso, pero hay alguien que sabe, Maxi, quién disparó. Quién, en lugar de festejar, pacíficamente salió a disparar al aire. Bueno, para esa persona que tiene el dato puede acercarse y decir, vengo a hacer una denuncia anónima al centro de justicia penal solamente con eso. Lo van a llevar a un lugar específico y va a poder aportar el dato. 8 millones para Candelaria. Que acá queda la sensación de que si no es a partir de un dato no van a encontrar nunca al que disparó. No, porque fue un disparo al aire, porque no se sabe dónde vino. Solo la persona que disparó y los que estaban con él en ese momento pueden decir, sí, la bala que salió de acá terminó matando a Candelaria. Tal cual, y un dato clave. ¿Sabés cuánto puede recorrer una bala perdida? 15 cuadras. 15 cuadras. Entonces, digo, si en 15 cuadras a la redonda algún familiar tuyo disparó, anda y conta el dato. Podés estar ayudando a hacer justicia. O amigo, o vecino, puede haber vecinos también. A lo mejor es familiar es más difícil, pero vecinos pueden aportar datos. ¿Qué más se ve? Bueno, vamos con otro de los casos, ¿no? Que también es resonante y que tiene que ver con Ivana García. Eso recién lo escuchábamos a la hermana. Ahí hay un nombre y un apellido. Y una cara y un rostro, ¿eh? Damián Reinfestuel. Exactamente. Él aparentemente fugó a Bolivia. Lo cierto es que, aunque su amigo está preso y condenado por haber matado a Ivana, él que tuvo la misma responsabilidad, que es más, es quien disparó o quien tiró la piedra, mejor dicho, está lamentablemente prófugo. Bueno, puede acercarse la persona que tenga un dato certero sobre dónde está este hombre y cómo encontrarlo también y recibirá este monto, esta suma de dinero que no es para nada despreciable. Vamos al otro caso, que también es muy resonante. Joaquín Pérez, el arquitecto. ¿Se acuerdan ustedes, no? Quería guardar el auto y le dispararon para robarle un auto viejo. En el barrio de Arroyito. Llegó desangrándose el arquitecto, dejó huérfano a una hijita y a una esposa que trata de seguir adelante como puede. Bueno, ahí tenemos cámaras de seguridad. Ahí hay dos personas que están identificadas por las cámaras, pero Maxi no tiene un nombre y apellido. Bueno, 8 millones de pesos para quien aporte un dato. Aquí es un caso donde hay gente que sabe quién mató y que es necesario que aporte el dato. Y también el último caso, que también es un caso que seguramente nos suena, el que recién recordábamos en imágenes. Mauro Villamil fue a una verdulería a comprar algo y vinieron sicarios y dispararon a mansalva. Lo mataron. Él estaba como cliente en la verdulería. La cámara de la verdulería toma a la persona que dispara y, sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos nombre y apellido. Los familiares están desesperados, hay hijos que están creciendo huérfanos. Bueno, el gobierno dice hay recompensa y es un paso muy importante para poder avanzar. Bien, bueno, nos alegramos porque en definitiva lo que estaban pidiendo. Estuvieron acampando. Estuvieron acampando desde el lunes. Desde el lunes y fueron escuchados. Al menos esto es lo que pretendían, que se aumenten las recompensas o que se otorgue recompensa. Esperemos si esto ayuda y colabora para poder encontrar a los responsables. Hay casos que muestran que sí. ¿Te acordás del caso del playero? Sí. En marzo tan pronto se dijo la recompensa. De Bruno. De Bruno, exactamente. Apareció el autor del homicidio. Quiero decir, seguramente esta recompensa van a ayudar y mucho. Es un esfuerzo que hace el gobierno de la provincia de Santa Fe para dar un espaldarazo a los familiares. Gracias, Ebe. Volvemos en minutos con otros temas. Gracias.